En estos 15 años, City TV ha marcado la vida de millones de bogotanos que tienen al canal como el referente más cercano que unió las 20 localidades de la ciudad. La cercanía de los programas y el talento City TV en las tomas de localidad brindó a todos nuestros televidentes la oportunidad de conocer y vivir una televisión hecha con la gente y por la gente. Mientras en Bogotá el canal se acercaba a todos sus televidentes, en el mundo películas como Spider-Man, Harry Potter y la saga del Señor de los Anillos... ...se estrenaban con gran acogida que sin duda marcó un hito en las películas del nuevo milenio. Le tengo el remedio. Para todos los bogotanos con preguntas a nivel médico, llegaba el espacio del sistema informativo Le Tengo el Remedio. Buenos días, doctor. ¿Por qué se produce el reflujo después de cada comienzo? De la mano del médico de cabecera de la casa editorial El Tiempo, Carlos Francisco Fernández, preguntas frecuentes de cómo remediar dolores de cabeza, venas varices o cuidar simples gripes, fue y sigue siendo uno de los espacios más importantes y esperados por nuestros televidentes. City TV, 15 años.